Para comprarme el camino, y yo para todo, pero mucho con sentido A mi la vida de porra, no me discusa, me gusta mucho, pero si no la tengo Es de porra, mirando, bajando, bajando, yendo a mi los árboles Yo les mando siniestro, yo me voy a borrachar, porque el día de mis zapatos Yo no siento apagadrona, yo lo digo, me desvito, me desvito a descansar Y este me la van a los árboles de lado, arriba con San Diego, mi familia, listo A ver, como ven, arriba con San Diego Dígese, manca cosa de San Diego, el moito de esa Cuenta que toma, pues ya no más cesa, hay manca, sabe ni cuantachos de la lucha Cuánto los quiero, nada más con la derecha ¡Vamos con la puñe! Yo me voy a borrachar, yo me voy a borrachar, jueves y el día de mis zapatos Yo lo digo, me desvito, me desvito a descansar ¡Y este me compa! ¡Eso es todo! ¡A la mano de los hermanos de lado! ¡Y un bonito saludo a la quinceañera, a la quinceañera, a la reina! ¡Y a toda la familia humana que se encuentra en esta noche! ¡Eso! ¡A la mano de los hermanos de la quinceañera, a 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 la qu ¡Gracias, compa! ¡Salentado, muchachos! ¡Gracias! ¡Esto, compa! ¿Cómo dice que dijo? ¡Bien, talento! ¡No, no, gracias! ¡Vámonos para la voz, kids! ¡No pasa acá tu chacal la trompeta!